Para nosotros es un día muy importante, muy contentos por el momento en el cual vamos a inaugurar oficialmente esta sala de multimedia. Si bien el equipamiento que hemos comprado hace más de un año fue con fondos de ciencia y técnica de la universidad, en realidad no lo pudimos poner en funcionamiento debido a la pandemia que padecimos a partir de marzo del año pasado. Indudablemente que es un hecho importante para la facultad porque nos permite, y más en este momento de pandemia, nos permite de alguna manera seguir conectados con nuestros graduados, con nuestros jurados para los concursos docentes, una serie de actividades que tienen que ver con la docencia, con la investigación, con la extensión, que nos permite de alguna manera tener este equipamiento de alta calidad para poder conectarnos con la comunidad. Y más allá de esta sala puntual, ¿cuáles han sido los desafíos que ha propuesto esta pandemia para la propia facultad en cuanto a adaptación de clases virtuales, virtuales, de concursos y de todas las actividades que se realizan habitualmente? Bueno, ha sido bastante, el tránsito durante el año 2020 ha sido bastante complicado, difícil, nosotros arrancamos, arrancó mejor dicho la cuarentena con una semana ya de iniciar las clases presenciales y de golpe nos tuvimos que adaptar a esta circunstancia y bueno, de alguna manera nos encontramos con algunas cuestiones de necesidades tecnológicas, no solamente en equipamiento, sino también en formación de nuestros propios docentes, no docentes, para poder trabajar de alguna manera en forma remota. Eso lo fuimos avanzando mediante las capacitaciones, gracias a Lebelia, gracias a la UTI, fuimos avanzando en las capacitaciones, fuimos avanzando en lo que es el equipamiento. Bueno, hasta creo que hemos llegado a un momento en el cual la facultad está prácticamente en condiciones de transitar un año 2021 en la virtualidad sin mayores sobresaltos. Ha sido un trabajo bastante arduo, duro, pero creo que con muy buenos resultados. Gracias también al apoyo que hemos tenido de docentes, de no docentes y bueno, y en general hemos todo contribuido a sobrepasar este mal momento que hemos atravesado como sociedad. Por último y en ese sentido, ¿cómo se ha desarrollado el ingreso de nuevos estudiantes de la facultad en este 2021? Bueno, nosotros en estos momentos estamos con un ingreso virtual, por supuesto. Todavía las clases en primer año no han empezado, estamos transitando la última etapa del ingreso. Estamos con actividades ya iniciadas, las actividades 2021 iniciadas de manera virtual. Va a ser así al menos el primer cuatrimestre, seguramente se evaluará más adelante cómo continuaremos en el segundo. Y por otro lado, bueno, también ya hace tres semanas que hemos iniciado las actividades presenciales con el cupo que establecen los PTS para poder desarrollar exámenes, aquellas materias que no tomaron exámenes virtuales, que necesitan tomarlo presencial. Y también la recuperación de todas las actividades prácticas que quedaron pendientes el año pasado. Ustedes saben que esta es una facultad con dos carreras altamente tecnológicas y por lo tanto, gran parte de las materias que cursan los estudiantes en ambas carreras requieren de muchas actividades prácticas que generalmente se desarrollan o bien dentro del predio de la universidad, o en los laboratorios, o en las salas de microscopía, o bien en campos externos de la universidad. Bueno, todo eso lo hemos tenido que suplir, dejar pendiente para este año y ahora en este momento estamos recuperando todas esas actividades.